Música Me llamo Adrián Nardi, estamos en la zona de La Una Larga, la empresa se constituye, somos tres hermanos en sociedad, Marcelo y Mauro, y bueno, trabajamos junto también con Luciano y Andrés, que uno es mi hijo y el otro es mi sobrino. Somos productores agropecuarios, cosechamos solamente lo nuestro, y bueno, buscamos cada vez ser un poco más eficientes en las tareas. Música Siembri cosecha, estamos en las 3.800 hectáreas más o menos, y tenemos también tres empleados en una parte del campo del norte. Tenemos tres sembradoras, dos de 20 y una de 24 surcos, y dos fumigadoras, y tenemos también tres cosechadoras axiales, y una ya con un cabezal draper de Pierre Santi. Elegimos Pierre Santi porque lo conocemos de hace muchos años, por allá de los años 90, ya con unas basales que teníamos con flexibles Pierre Santi, y bueno, confiábamos en Pierre Santi, y bueno, realmente anda bien, y estamos muy conformes con el trabajo, y la decisión de comprarlo este año fue porque nos pasó un poco de piedra, granizo este año, y teníamos hojas resembradas y de poco volumen, y teníamos miedo de no poderlas juntar con plataformas convencionales, por eso decidimos la compra del draper. Es un draper totalmente de Pierre Santi, en el cual tiene muchas inclinaciones, regulaciones, en la cual vos le vas buscando el punto máximo a juntar todo, y que la cosechadora pase bien. Realmente hemos notado hasta la diferencia en la tolva, en una tirada, con distintas regulaciones del cabezal. Estamos realmente conformes, conformes, la verdad, teníamos un poquito de miedo en la decisión, pero confiamos en Pierre Santi, por la cantidad de años que hace, que está en el mercado y que se dedica a esto. Es recomendable el cabezal, la verdad, es muy sencillo, a la competencia, por ejemplo, a un original de John Deere, vamos a hablar, es mucho más sencillo, y la función la cumple exactamente lo mismo. Aperto. Para la función la que unos Juntos tienen, y todavía nos 관광amos en español. y también nos vamos a dar una desinueve. es muyuing нам mucha causación deckså,